Hoy os traemos una bici muy polivalente y es esta nueva Canyon Grizzle. Canyon ya se ha decidido por tener sus dos gamas bien diferenciadas, la aventurera y la Racing. La Grail, que ya la vimos, la presentamos a mediados de octubre y con esta Grizzle, que es este modelo renovado y ahora sí ya decantado completamente hacia la aventura y el bikepacking, es ideal para todos aquellos ciclistas que buscáis una bici que sirva un poco para todo. Está claro que no conseguiréis el rendimiento de velocidad de la Grail, pero es que esta no es para esto. Esta bici, en este caso, tenemos esta Grizzle 8 montada con Campanolo e-car y para ser de aluminio, cuadro de aluminio y horquilla de carbono, tiene un peso de 10,2 kilos, no está nada mal y un precio de 2.499 euros. Hemos dicho que este modelo de test que te estamos probando viene con el Campanolo e-car, es la primera vez que lo traemos al canal y lo desgranaremos un poco más adelante, pero también os comentaremos un poco para quién es esta bici, si es para ti, si estás buscando en función del tipo de gravel, por dónde vas a ir o si por otro lado, a lo mejor te deberías de cantar más por la Grail si estás buscando otro tipo de gravel. Nosotros, en resumen general, es que es una bici que nos ha gustado mucho, se comporta muy bien si la usas para lo que hay que usar. Si pretendes conseguir medias altas, no lo vas a conseguir. Si pretendes disfrutar de rutas largas, disminuyendo la fatiga, sobre todo en el pase de los kilómetros, esas manos, ese culo, esa sensación ya de un poco de inestabilidad cuando va acumulando la fatiga, esta puede ser tu bici. Quédate a ver la review. Parece que Canyon ya finalmente se ha decidido por sus dos modelos de gravel, la más aventurera by Packer, que es la nueva Grisel, y la más racing y más deportiva, que es la nueva Grail. En este caso tenemos la Grisel 8, modelo de aluminio, pero que a simple vista, os digo de verdad, que parece de carbono. Hasta que no te das cuenta y analizas bien las juntas, de hecho, aquí en la pipa de dirección ni se aprecia. Hasta que no vas a la caja de pedalier, no sabes que es de aluminio porque tienen las juntas muy bien trabajadas, estéticamente muy limpia. Esto es de agradecer. Este modelo es el que usaba inicialmente durante este año los ciclistas de Canyon que competían en competiciones UCI, porque les gustaba más que la anterior Grail. Hasta que ha salido la nueva Grail, que ha sido la revolución, que es la que usan todos actualmente. Es la más aventurera, una geometría mucho más relajada, mucho más cómoda y sobre todo preparada para el Bypacking. Con todos los puntos de anclaje, tanto en horquilla, en tubo superior, tubo diagonal por encima, tubo diagonal por debajo, con guardabarros, que lo único que si le ponemos guardabarros en vez de 50 milímetros de paso de rueda, pasaremos a 45, pero es más que suficiente para disfrutar del Gravel. Y si lo que buscáis es diversión, un desenfado en el Gravel, pistas compactas y hacer kilómetros y kilómetros, ésta puede ser una muy buena bici. Vamos por partes. Inicialmente esta bici ha sido diseñada para rodar durante kilómetros, más bien pistas compactas, sin mucha implicación técnica, pero si bien es cierto, como hemos dicho antes, ha sido la más usada en competiciones fuertes porque también tiene un buen comportamiento en según qué situaciones, ¿vale? Viene montada con el Campanolo E-Kart de 13 velocidades, que nos ha resultado un poco con sensaciones encontradas, ¿vale? Está muy bien esto de las 13 velocidades, mucho rango de desarrollo, con este cassette de 10-44, pero que al ser mecánico es importante llevarlo bien ajustado. Otro detalle del Campanolo E-Kart que parecía una revolución es el pulsador que tiene para cambiar aquí en la maneta, ¿vale? Que se acciona con el dedo pulgar. Si bien es cierto que cuando vamos cogidos abajo es muy cómodo, pero cuando vamos cogidos arriba tenemos una sensación muy rara porque tenemos que mover la mano para accionar el pulsador y eso no resulta siempre muy cómodo. Yo creo que Campanolo aquí tiene que mejorar un poco este pulsador con el pulgar si es que lo quieren mantener. Los frenos llevan los Campanolo E-Kart Power, ¿vale? Muy cómodos, muy cómodos en el sentido de mucha seguridad en la frenada. Aspecto muy interesante que nos ha gustado mucho de las manetas es esta hendidura que tiene en la parte inferior para cuando vamos cogidos abajo tanto rato que vamos en el gravel, sobre todo muchas veces en la parte trasera, que hace de fácil acceso con el dedo índice a estos frenos. Hay veces las otras casas tienen esta maneta un pelín más recto y a veces si no llevas bien ajustada la angulación cuesta un poco esto. Nos ha gustado bastante, ¿vale? Geometrías mucho más relajadas, ¿vale? Distancia entre ejes muy grande, distancia de vaina trasera también grande, ¿vale? 435 milímetros para un paso de rueda de 50 milímetros sin guardabarro. Esto nos dará mucha estabilidad. Rueda lanzada bastante hacia delante también para favorecer esa estabilidad y evidentemente una pipa de dirección bastante alta para poder ir equidos y poder ir cómodos. Otro detalle interesante es la nueva tija de sillín que están diseñando y que con la nueva grail también le han hecho un upgrade, es que flexa un poco esta tija de sillín. Esto nos permitirá absorber un poco mejor las vibraciones. Yo os digo, no esperéis una amortiguación, no es una amortiguación, pero sí que con el paso de los kilómetros y la fatiga, pues se agradece sobre todo cuando te encuentras algún terreno más roto, pues que absorba un poco mejor, ¿vale? Se agradece un poco. Manillar también de aluminio, ¿vale? Con un flare de 16 grados, muy cómodo, nada que decir, y que tiene en este caso muy buena comodidad, sobre todo con esta cinta que tiene de caño y la verdad es que se hace el tacto muy muy agradable. Ruedas, las Fulcrum Rapid Red, ¿vale? Una rueda de aluminio de alta calidad, casa Fulcrum, garantía más que asegurada, comportamiento excelente, poco que añadir y en este caso hablaremos de los neumáticos, que son una de las piezas gravel, piezas clave, sobre todo cuando vamos en caminos y en terreno más off-road, ¿vale? En este caso vienen con unas Pirelli Cinturato H, ¿vale? Que son bastante rodadoras. Hay que vigilar por dónde te metes. Si vas a hacer una ruta muy técnica, con mucha piedra, pues a lo mejor no es la mejor elección. Si vas a hacer una ruta muy rodadora, incluso combinar con algún tramo de asfalto de carretera secundaria o alguna carretera así más rota, pues pueden ser una muy buena elección, ¿vale? Si no, pues considerar el hecho de cambiar. El Campano Local, que no lo hemos comentado, lleva un monoplato de 40 dientes, que con esta relación 40-10-44 nos va a dar mucha versatilidad, pero sí que es cierto que echamos en falta, ya que tiene 13 velocidades, ponerle alguna corona más grande, ¿vale? Y aquí tenemos esa posibilidad de tener más velocidades, tener más rango de desarrollo, sobre todo para cuando nos encontremos con algún terreno mucho más empinado, una pendiente mucho más larga, poder intentar hacer un poco menos de fuerza para no fatigarnos tanto. A nosotros lo hemos probado por todo tipo de terrenos, evidentemente, y cuando nos hemos metido por donde no tocaba, hemos sufrido. Cuando hemos ido por donde tocaba, lo hemos disfrutado y mucho. Hemos hecho rutas de más de 100 kilómetros, típicas de vías verdes aquí que hay en Gerona, o típicas rutas de gravel, combinando con algún tramo de asfalto, se disfruta muchísimo. Lo dicho, si buscáis un gravel divertido, desenfadado, para aventuras laigas, principalmente por terrenos compactos y pistas forestales, esta Grisel 8, con cuadro de aluminio y horquilla de carbono, puede ser vuestro modelo ideal. Esta está a la venta a partir de 1.799 euros. También es cierto que este modelo de aquí es de 2.499 que ya hemos comentado al principio. Pero Cañón, evidentemente, ofrece gamas para todos los gustos y sobre todo tallas para todos los gustos. Ahora comentaremos. Tiene la gama de CF SL a partir de 2.299 euros, ¿vale? Y después tiene la gama CFR, ASFR, CF SLX a partir de 4.699 euros. Aquellos que busquéis un plus de rendimiento. En las gamas de carbono, también comentar, aquellos que queréis aún todavía más aventuras, incluso alguna trialera, tienen los modelos trail que viene con horquilla de suspensión de 40 milímetros para que las vibraciones y esa absorción de impactos, pues sea mucho más llevadera. Más cosas, ya sabéis que si queréis terrenos más rotos, más técnicos o más pedregosos, simplemente considerar la opción de cambiar los neumáticos, que estos son más rodadores. Por ejemplo, los cinturato S, perdón, los cinturato M, que pueden ser ideales para unos terrenos mixtos. Si os ha gustado esta review, comentadnos qué os ha parecido esta Cañón Gris del 8, si la tenéis, si tenéis la antigua, qué sensaciones os provoca y un poco vuestras valoraciones de esta bicicleta. Os leemos en los comentarios y os esperamos en futuras reviews. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!